Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy jueves 21 de julio del año 2022 desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Zofena. Les brindamos a ustedes las condiciones climáticas para este día. Temperaturas mínimas al amanecer para la zona del Pacífico 22 a 25, zona central 18 a 24, triángulo minero 22 a 25 y caribe de 23 a 26 grados celsius. Temperaturas máximas esperadas de 28 a 33, zona central de 25 a 31, triángulo minero hacia el sur de 28 a 30 y caribe de 28 a 29 grados celsius. Las velocidades de viento para la zona del Pacífico de 21 a 55 kilómetros por hora, zona central de 27 a 54, triángulo minero hacia el sur de 22 a 45, caribe de 21 a 32 kilómetros por hora respectivamente. La tormenta tropical Estela sobre el Pacífico Este de México. La onda tropical número 14 también acompañada de una zona de inestabilidad con un 30% de desarrollo ciclónico en los próximos 5 días. El día de ayer ha estado circulando la onda tropical número 15 bastante débil y con mayor concentración en la zona del Golfo de Honduras. Las corrientes de bajo nivel aceleraron su circulación hacia el territorio de Centroamérica. Mientras tanto, otra onda tropical se acerca desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para hoy jueves, pues localizamos la onda tropical número 14, como también la onda tropical número 15, frente a las costas de Honduras y El Salvador y Guatemala. Otra sistema de baja presión localizado al sureste de Panamá y otra onda tropical de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y una onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las posibilidades de lluvia para este día serán un poco muy bajas para este jueves. Algunas puntuales, llovina y lluvia ligera entre las zonas de Jalapa, Estelila, Libertad, Río Blanco y Ciuna, que estarán presentándose en el transcurso en horas de la mañana y parte de la tarde tipo chubaco y lluvia ligera. Mientras tanto, para el día viernes mantenemos la circulación de la onda tropical número 15, frente a las costas del Pacífico de México. Tenemos un sistema de baja presión localizándose en el sureste de Nicaragua y Costa Rica, una onda tropical localizada en el Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua durante las próximas horas y una onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para hoy viernes, con el acercamiento de esta onda tropical número 16, mantendremos posibilidades de lluvia durante el transcurso en horas de la mañana hacia en horas de la tarde con lluvia con tormenta eléctrica en la zona central como también hacia las horas del Pacífico para en horas de la tarde y parte de la noche. Mientras para el día sábado, la localización de la onda tropical número 15 sigue avanzando desde el Pacífico Oeste de México. La onda tropical número 16 sigue acercándose e ingresando para este día sábado, generando condiciones de lluvia combinada con este sistema de baja presión y otra onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas son las condiciones para este día sábado, posibilidades de lluvia en horas de la mañana desde el Caribe hacia la zona central con bastante intensidad de lluvia con tormenta eléctrica entre la zona del Triángulo Minero de Ciuna hacia Río Blanco y lluvias con tormenta eléctrica desde la zona central afectando a Esteli y la Libertad son tales como también Managua, León, Chinandega para en horas de la tarde y el mismo atardecer. Para en horas de la noche se estará despejando después de las 6 a 7 de la noche. Para el día domingo pues mantenemos un día bastante despejado, puntuales algunas lluvias ligeras y aisladas de Chubaco entre las zonas de Blufi y la Libertad hacia Managua y Rivas como también de Bilwi hacia la zona del norte de Ciuna. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitación. Estas han sido las condiciones climáticas para hoy jueves 21 de julio del año 2022. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales of Vena, les hablo Agustín Moreira. Pasen muy buenos días.